Ahora que el invierno se prende de las zonas Ahora que amanecen charquitos en el patio Ahora que los rebosan de agua clara Miran con un poco verde o hilos trupiables Ahora que el invierno se prende de las zonas Ahora que amanecen charquitos en el patio Ahora que los germanos rebosan de agua clara Miran con un poco verde o hilos trupiables Vaya paisano y díganle que canto su Que ya rompió con el silencio del verano Ahora que el invierno se prende de las zonas Ahora que amanecen charquitos en el patio Ahora que los gallos rebosan de agua clara Miran con un poco verde o hilos trupiables Vaya paisano y díganle que canto su Que ya rompió con el silencio del verano Ahora que el invierno se prende de las zonas Ahora que amanecen charquitos en el patio Ahora que los gallos rebosan de agua clara Miran con un poco verde o hilos trupiables Vaya paisano y díganle que canto su